Estamos en el cuartel de bomberos donde se ha estado llevando en el día de hoy una capacitación al penal de la Ciudad Federal, a la unidad número 8. Y estamos aquí con Leo, que es el jefe de bomberos. Él va a presentar a todos los que estuvieron dando esta importante capacitación para todo este equipo del penal de la Ciudad Federal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Leo Gervasoni, soy el jefe del cuerpo activo y los que estuvieron haciendo el curso son... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan, soy uno de los miembros participantes del equipo de enseñanza para todo lo que es la formación de bomberos, como también de la comunidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel. Como dijo mi compañero, también pertenezco al área de capacitación de acá del cuerpo de bomberos. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Baltazar, mi apellido es El Castillo y yo también soy uno de los integrantes de capacitación de tanto como es el cuerpo activo como también capacitación externa del cuartel de bomberos. En el día de la jornada de hoy de la tarde, se trabajó con un grupo del penal, de la unidad penal número 8. En el área de la capacitación trabajamos todo lo que fue referente al primero auxilio. Se trabajó toda la parte del primero auxilio como primera etapa. La semana que viene vamos a tener una segunda etapa que es referida a la parte de incendio, la prevención de incendio y en caso de incendio qué hacer y qué no hacer para que se haya mayor concientización de la comunidad y de ellos como gente que trabajan ahí adentro. Y nuestro objetivo como para trabajar hacia la unidad, como también estamos próximamente esperando para trabajar con la gente de la policía, como la gente del hospital, es concientizar y armar entre todos un grupo de protocolos como a la hora de trabajar con la comunidad y hacer una apertura mayor de lo que es bomberos, como lo que significa bomberos para la comunidad y hacer una apertura de bomberos hacia la comunidad para la parte de prevención y de mejor manejo de todas las cuestiones que tienen que ver con los de accidenteología y cosas así. Ustedes, todas estas capacitaciones también las están dando para que al llamado de las diferentes circunstancias que está pasando en el momento, ustedes puedan salir con el móvil adecuado y con la vestimenta adecuada. Exacto, sería así. El tema de combinar cómo trabajar con penitenciaría si tenemos una urgencia allá, con el hospital, tanto con la policía que es la primera intervención que hacen ellos y después nos llaman a nosotros, manejar un mismo circuito y un mismo vocabulario. Sí, como ha pasado, no sé aquí, pero en otras que uno lo ve a veces por los noticieros, cuando en los penales ha habido incendio, por ejemplo, con colchones y todos esos elementos que seguramente hay que actuar en el momento. Exacto, todo lo que sea, como te dije al principio, la combinación a qué hora tenemos que trabajar, la seguridad para trabajar, porque eso es específico, porque no es trabajar en una casa, un domicilio común, que es trabajar en la unidad penal. Tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces por desconocimiento, que nos pasa a todos muchas veces, nos han llamado para trabajar alguna vez en cuestiones que tienen que ver con pastizales, nos encontramos con un domicilio que se está incendiando, y a veces es al revés, nos dicen, no, no, se está quemando basura, y llegamos y es mucho más que basura, hemos salido con todo el equipo, con toda la gente preparada para trabajar en una casa, en un incendio, y es un basural lo que se está quemando, un poco de basura. Entonces por ahí a veces, por equivocación o por desconocimiento en el área de comunicación, podemos mejorar. Entonces siempre estamos tratando de trabajar, trabajamos todo el tiempo en la capacitación, en el montón de cosas para poder mejorar y hacer las cosas cada vez más eficientes. Hace poco fuimos con un grupo de bomberos de acá de Federal a una capacitación que tenía que ver con los incendios en vehículos eléctricos, que se viene ahora con muchísima parte que tiene que ver con los vehículos a batería, con son eléctricos y demás, que todavía no se sabe ni siquiera cómo vamos a hacer, porque ni siquiera hay establecidos protocolos de trabajo, que se están recién formando ahora. Y son cosas que se van a venir y tenemos que también concientizar a toda la comunidad. Entonces también es importante que todos los referentes de la parte de emergencia, ya sea policía, penal o que sea hospital, podamos coordinar entre todos un buen manejo y un mejor manejo. A su vez, leo a ustedes que también intercambian a veces personal con otras provincias, como fue tu caso en Córdoba. ¿Son experiencias que traen donde luego seguramente las pueden llegar a aplicar acá? Siempre las experiencias son buenas. No es lo mismo yo fui a Corriente, trabajar en Corriente, que trabajar en Córdoba, por el tema de las montañas y todo lo demás. Son cosas totalmente diferentes que Emanuel también me acompañó y él tiene algunas de las cosas que puede contar también. Bueno, de mi parte también coincido con Leo. En mi caso me tocó ir a Varaderos, en Buenos Aires, que son topografías totalmente diferentes, pero bueno, son cosas que el bombero tiene que estar preparado para todo, ¿no? Así que mi experiencia es esa. Impactado, digamos, en cómo cambia la topografía, en tal vez en pocos kilómetros, que, como dije recién, tenemos que estar preparados para lo que sea. Veo que, bueno, vos como jefe de acá, veo que tenés un plantel joven también. Específicamente nosotros no tenemos un límite de edad. Una vez que vos ingresaste al cuartel, tenemos gente adulta, mucha gente adulta, y gente muy joven, como vos decís. Por ejemplo, Juan Piz ya tiene sus años acá adentro, ya uno de los referentes acá adentro del cuartel, y después tenemos gente más joven que van subiendo. Hoy, ya dentro de un mes, los dos estarían rindiendo para cabo. Así que no son muy joven, joven de edad, pero acá adentro tienen mucho, mucho por delante. Su carita dice lo contrario. Quien quiere sumarse al cuartel de bomberos, ¿ustedes cuándo abren la inscripción? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Las edades para ingresar? Normalmente las inscripciones son a partir de febrero o marzo, más tardar. Se trabaja sobre todo un año, prácticamente. Se rinde de cerca de esta fecha. En noviembre, diciembre se estaría rindiendo todos los años para el ingreso de lo que son los aspirantes. En este momento estamos formando aspirantes que van a rendir junto con ellos, que arrancaron también en febrero, fin de febrero. Y todos los años se pueden incorporar. Importante es ser mayor de edad. Es lo único que se pide. Y la cuestión es de nada, de tener una buena predisposición a aprender. Bueno, nosotros nos queda solamente felicitarlos por todo este crecimiento que ha tenido, que le hemos visto nacer al cuartel. Y bueno, hoy contar con su edificio propio, como hace poquito ustedes también pusieron en sus redes todo lo nuevo que habían incorporado, que sabemos que es todo muy costoso. Y bueno, Federal lo tiene, eso es importante. Nosotros siempre apoyados por comisión. El trabajo de ellos es mucho. Todo lo que tenemos acá por el trabajo, la comunidad, los bomberos mismos, es todo lo que tenemos. Y las gracias, como siempre decimos, para todo lo que suman un granito de arena. Bueno, nosotros los invitamos a toda la Comunidad Federal a seguir apoyando con su cuota, con lo que ellos realizan siempre en las ventas. No sé si siguen haciendo el lechón móvil. Ahora es un bono. Es un bono. Bueno, es el bono. Y bueno, todo lo que suma, porque todo eso hace a todo lo que luego se necesita en Federal, que antes parecía que era impensado que Federal tenga su propio, como lo tenía en otras localidades, su cuerpo de bomberos. Y hoy tenerlo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Y bueno, solamente felicitar a toda esta gente y a los que no están hoy aquí presentes, de este gran grupo humano que cuenta Federal. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!